¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien y aquí estamos en un nuevo vídeo en este fantástico universo que es el de Toca Life War. ¡Chicos! Antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Mis amores, el día de hoy vengo con una decoración sobre algo que me han pedido durante mucho 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 tiempo. En realidad me lo ha pedido una niña pero no me acuerdo ahora el nombre, yo me lo había pedido varias veces y bueno acá estoy cumpliendo con su pedido. Es que quería la casa de Maléfica y al principio era como que me demoré mucho más que nada porque quería hacer algo bien, o sea quería hacerlo bien. Ustedes saben que o me lo hago bien o no lo hago, entonces lo quería hacer bien y me costó un poquito llegar a organizar mi cabeza digamos como para decir bueno a ver vamos a hacer la casa de Maléfica bien. Entonces, bueno aparte de que ya me dio bien la película, el dibujito, todo bárbaro, tuve que ir recolectando un poco de ideas tanto de la película animada como de la película de Maléfica. Y pues llegué a la conclusión de que como ella es un hada, o sea me imagino que obviamente las hadas vivirían en casas en bosque. Obviamente a ella vieron que le gusta mucho estar rodeada de la naturaleza, o sea ella es feliz de esa manera. El motivo por el cual ella se vuelve mala digamos, no sé si mala pero triste y resentida es el hecho de que el ser humano, la persona en la quien confía la traiciona. No vamos a contar mucho más que esto porque seguramente muchos chicos que no vieron la película, así que no vamos a contar más que eso. Solo vamos a aclarar que sí, es un hada y pues como toda hada me imagino que debe vivir en una casita en el bosque. Y por eso estamos haciendo este tipo de casa, obviamente va a tener un baño, una cocina comedor y obviamente un dormitorio. Y lo que voy a hacer es una especie de salita en donde si bien esto es como más de bruja, pero yo quiero más que nada resaltar toda la fuerza, todo el poder que Maléfica tiene. Recuerden que es una hada muy, muy, pero muy poderosa, tiene muchísimo, pero muchísimo poder y muchos de esos poderes están vinculados a sus sentimientos. Entonces, por ese motivo es que estoy poniendo cosas, está bien, parecen más de hechicería que de otra cosa, pero más que nada porque creo que también podría llegar a sentirse interesada en todas esas cosas mágicas. Vamos a poner esta cama, si bien tenemos una cama que es verde con violeta, creo que esta cama es mejor más que nada porque tiene un nido. Y obviamente los que son seguidores de Maléfica lo saben y los que no, pues se van a enterar ahora que ella tiene a su fiel amigo, a su mascota, que lo sigue a todos, 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 todos lados, a Diablo o Diablo. Depende la traducción de cada país. Acá por lo menos se la conoce de esas dos formas, la verdad no sé cómo se conoce el nombre de este cuervo tan peculiar que a ella siempre lo está acompañando. Creo que está quedando bastante bien, estamos utilizando más que nada estos tres colores como principales, vamos a usar verde, violeta y negro. O sea, estos tres colores van a ser la esencia para ser la casa de Maléfica. Estamos tratando de no usar mucha tecnología, como pueden ver pusimos horno, aleña, muchas velas. Tratamos de no usar, bueno muy claro eso, no me convence, no mucha tecnología porque estamos hablando de que es precisamente una casa en el campo, una casa en un bosque, no en un campo, en un bosque. Entonces queremos, uy que feo que doy eso, ahí está, no lo voy a dejar ahí, ahí me gustó mucho más. No, esto no me convence, ahí. La verdad es que creo que hay que darle un gran enfoque a esos colores. La parte del baño hemos puesto el empapelado de escamas porque bueno, muchos ya saben que ella cuando se enfurece, se enfurece muchísimo, con motivo, con motivo, con mucho motivo, tiene toda la razón en enojarse. Se convierte en un dragón muy, 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 muy poderoso. Y bueno, por eso hemos colocado el empapelado de escamas en la parte del baño. Y he recolectado algunos ítems de, más que nada de la mansión embrujada, la verdad, o sea, más que nada hemos agarrado esto. Agarré muchos libros porque vieron que ella es una persona muy, muy inteligente. Tiene mucha calma y es muy inteligente. Entonces, me pareció muy buena idea, no, no me convence eso ahí, colocar libros. Creo que es algo fundamental para una decoración que esté relacionada con Maléfica, ¿no? Y voy a poner varias plantas. Ahí tenemos plantas, obviamente con violeta y obvio verde, vienen con verde. Y vamos a ver, quiero poner algo, pero no se me ocurre que... Mis amores, les recuerdo mientras tanto que no se olviden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y obviamente que si quieren alguna decoración en especial, me la dejan acá abajito en comentarios. Estos son unos cuadros de la silueta de Maléfica que he hecho en la parte donde tenemos los centros recreativos. Y yo creo que ahí estaría esta casa de Maléfica. Obviamente tenemos a Diablo, a nuestro cuervo. Miren qué lindo que está. Obviamente va dando saltitos por todos lados. Miren qué lindo, está muy lindo. Yo creo que a Maléfica le puede llegar a gustar esta casa. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que se sentiría bastante cómoda viviendo en una casa así. Tenemos muchas flores que obvio no puede faltarnos ya que todo lo que en realidad donde ella nació, donde ella creció, está todo relacionado con la naturaleza. Recuerden que ella es prácticamente la naturaleza viviendo. Y la verdad que es hermosa, la verdad que es muy muy linda. Nos hemos basado más que nada en la Maléfica del dibujito, ¿no? Y no en la de la de Action, o sea la que es con personas, ¿no? Por eso es que hemos elegido estos colores verdes, violetas y negros. Si no ya hubiese sido un poquito más complicado, o sea que ella tiene la piel muy pálida y usa muchos marrones. Pero yo creo que ha quedado realmente divina. Y obviamente acá tenemos la cama donde Maléfica duerme y donde Diabon también se va a poner a dormir. Miren qué bonita cómo duerme, está muy cutie, está realmente divino. Quiero que ustedes me vayan dejando mientras tanto acá bajito en comentarios qué piensan sobre esta decoración. Un puntaje del 1 al 10 y si ustedes hubiesen cambiado algo. Yo creo que me lo dejen acá bajito en comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Uy, justo se hizo de noche y está llegando Maléfica a la casa. Uy, me da un poquito de miedo, ¿no? O sea, que no les llegue a gustar la casa. Espero, espero que le guste. Maléfica realmente la hice con mucha dedicación y estudié mucho. Espero que realmente te guste bastante esta casa y ganarme tu respeto, la verdad. Ay, ahí viene. Chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos un ratito. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.